Salud Nepes, salud, 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 salud muchachos, como vamos, como vamos, dale, yo nunca, un trío, bueno ya, no, pues pero orgía, ya, hiciste un orgía, mono entero, un trío, sí, oye, y tu amiga o tu habla por ti, con dos hombres, con dos mujeres, con dos mujeres, ella es macho, ella es macho, lo dice mi amiga, con dos mujeres, con dos mujeres, con dos mujeres, con dos mujeres, aguanta, aguanta, esto necesita story time, ¿cómo chuchas hace un trio entre dos, qué hacen? me acaban de decir, hoy, si es bisexual, si se agarro a tu ex, ¿ lays a Ramy eh? Ah, ¿cómo he hecho? ¡Jajajaja! ¡Espérate! ¡La atrasada! ¿Listo, chicas? ¡Listo, chicas! ¡Gabro! ¡Pero no sirve! ¡Ya, vale! No, es como que tú tengas una caída y eso no quiere decir que tú... ¡No! ¿Dónde viene Garof? ¡No! ¡Mira y mi papi! ¡No! 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 ¡Suele a copián! 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 de rico en el ferrari hoy opino lo mismo que lo que acaba de decir el mapache hambriento lean el comentario de el mapache hambriento me van a coronar la billetera y el teléfono yo creo que nos van a robar en breve escuchen, me vi en un lugar para guardar mi billetera me estoy asustando de verdad, con esas caras me estoy asustando gente en la proxima, o no se si en la proxima, pero en la proxima les prometo una de calidad para el stream gente son cosas que pasan mi empleada es mas bonita mira esta belenda que se caga de risa belen ponte aca en la camara pon tu camara en gigante esta es una goza donde todos tienen que pasar por una no me dices eso yo me muevo chicos full corazonles ya te parecias asi voy a preguntar a la gente bueno nada bienvenida chicas como estan? bienvenida como te llamas? luna tu? jenna 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 ella se suscribió jenna 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 okay jenna jenna Gente escuchen, ellas no son mis amigas, mi causa las ha traído, yo no dejo mal, firme gente, firme, firme, los amo gente, los amo, los amo, para la siguiente dejo bien, en el ya te dejo bien, ¿cómo te llamas tú? Ximena, gente con las suaves tienes por favor, Ximena, ¿qué tal? A ver una vueltita para que te vea, Ximenita, ¿tú cómo te llamas? Luna, ¿lunita tú? ¿usted de dónde vienen ustedes? Los olivos, ¿tú también? ¿Y qué tal los olivos? ¿es un lugar abandonado o cómo es? No, está bien, depende de la zona, pero si yo voy ahí muero, ¿qué hay ahí? Depende de la zona, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Eres tímida? No, 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 pero Mira, acá hay una, mira, acá hay corazones, mira, hay corazones, no hay corazones, corazones hijo de puta de mierda, ¿ven? ¿En verdad o no? ¿Ves? ¿Ves? Ahí solamente hay corazones, ¿ven? Ahí solo hay corazones, nada más, ¿estás cuenta? Hay corazones, acá no hay molestia ni nada, hay corazones. ¿Pero ustedes no son, no son de los olivos? ¿No son a la larga, caro? El perfume huele rico y yo también, es perfume, nada más. Ah bueno, huele huele huele. ¿Huele rico? No, huele, normal, 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 huele, huele. Oye, ¿es un olor? No hay rocha, no hay rocha, no hay rocha, no hay rocha. Es un olor. Mira, huele. Huele. ¿Huele? Huele a gay. Hay hombres que son más fuertes. Ya, huele tuvega. Pero yo no huele a nada, yo huele a chela. Mira, huele, huele. Huele a tu cuello, oye gay. Huele, huele. Huele, huele, huele. No, no, más fuertes a lo que me ha dicho. ¿Por qué? Es un buen perfume con vergenia, huele a cabrón. Pará, escúchame, si te gusta que te mientas, no es mi rocha. Yo soy muy directa. Y es como cuando tú reaccionaste esa lechina, yo te digo, ya está. Si te gusta mi lechino también. Y me voy a tocar. Primero, me voy a tocar, digo. No, 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 no. Primero es que me dicen hueles a cabrón. Yo preguí una primera vez para todos. Antes de que me digas hueles a cabrón, quiero saber cómo hueles un cabrón. Por eso, porque no soy de ti. Me cago, me cago, me cago. No, no, me cago. Oye, ya te maté un culé. Te maté un culé. Te maté un culé a limpiarte. Te amo. Papita, te amo. Oye, yo no. Yo soy como tu viejo, se largó. Yo creo que me quiero cachar a un cabrón, huevón. Tengo mucha necesidad. ¿Por qué estás triste? Me ponería en alguien no quiero. ¿Y por qué no sacas? Porque tiene flanco. ¿Y qué te impide eso? Pueden ser amigos. No, porque ella no quiere saber nada de mí. Me quiere ver por ahí estaba para la nota. ¡Fuera, huevón de mierda! ¡Vay! ¡Vuelve, por favor! Mi medio favorito. ¡Vuelve, vuelve! Déjame la mitad. ¡Hala, mira, bravo! ¿Y qué fue la monedita de oro? ¡Ah, huevón, yo qué te invito! ¡Ay, qué lindo! O sea, me voy a contar que acá nadie quiere andar aquí. ¡Micaela te extrae! ¿Qué es Micaela? ¿Qué es Micaela? ¿Qué es Micaela? No sé. ¿Quién es Micaela, huevón? ¿Quién será, mamá? ¿Quién será Micaela? Pepita de mi... ¡Oye! ¿Por qué hay que escuchar tu madre? ¡Ve mierda! Perdón. ¡Oye! ¿Quién es show de Pepita? No voy a dar show. Ya sea pelea o otra huevada, pero sí, si hay show. ¡Oh, pero cambié a TV! ¡No! 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 ¡Pero broma! ¡Pero broma! ¡No! ¡Yo no le palteo! Ya, pero yo sí. Porque yo soy... Yo también. ¿Sí? Yo chuta. No quiero hablar de eso. ¿Qué cosa no quieres hablar? De calatearse. ¿De tu sexualidad? Sí. ¿Y por qué te palteas? Debería estar muy hermosa que tengas un huevón. No, porque no me gusta chupartina. ¡Ya! ¡Saltame la madre, mi vieja! Por favor. ¡No! Yo soy tan buena en cámara. ¿Y cuentas todo? Sí, cuento todo. A ver, cuentas algo si quieres todo. Sí, bisexual. ¿Qué más? Y me ha agachado a tu ex. Bueno, bien. ¡Y nada! ¡Y nada con él! ¡Dale, bebé! ¡Ya bailando! ¡No! 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 ¿Cómo es? ¿Qué cagó? ¡Ah! Lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a romper esta hueva en su cabeza. ¡Ah! Ok, se lo voy a reventar en su cabeza. ¡Ah! voy a reventar esa hueva en su cabeza. ¡Ah! ¿A ti? ¡Ya! ¿A quién no te quiero la ayuda? ¡Ya! ¡Ya, ti! ¡No puedo jugar con él! ¡Es broma! ¡No importa! ¡Así te tienes! ¡No importa! A mí no me puedes jugar porque te aguantan. ¿Así te tiene? A lo que me refiero es que él me jode y yo le jodo. Pero yo, pero yo te puedo tirar una persona así fuerte, A ver, a ver No quiero A ver, dale Me dio el pincho Tírala, tírala ese macho ¿Has mostrado una teta en el stream? Sí ¿Por qué? Porque quise ¿Serio? Muy buena, si mostraste Sí, a mí si mal las probaste ¿Gradís? ¿De qué te andas? Autón Me metí, los tuyos No, está gratis así Sí, sí, fue gratis Me pedí dos cinco horas Y a ver, a ver, a ver, seguimos chupando No, 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 no fue gratis Porque fue por dinero No, no gratis Yo te estoy diciendo No, pero quiero decir algo A ver, salud por la comunidad Fue para que te dieran números No, 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 no Yo te lo hice algo Tú cuando hiciste eso Nunca lo voy a saber Pero sé que Amor y paz, chicas, amor y paz A tu mamá Chicas, amor y paz Ay Ay A ver, tú 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 eres mío Va a diarles Eh Eso Esto Ey, ey ey Da mucho credo ah No estoy usando tus deditas ¿esh diarles? No, yo estuviera mía ¿Fue en el pleno? Eh, tarjeta, tarjeta Marías, Marías Pero para eso, no Si Ay, ey No, no, no Escucho, que yo estoy en puta madre, ah . Ay, increíble. Ya se perfecta. Ella es muy bonita, muy bonita. Ella es muy bonita. Toco a bocala Me duele el espalda Obviamente tranquila, yo tengo flaca Todos tenemos flacos Te lo juro que fue de lejos, te lo juro mamita, te lo juro mamá De verdad, todo fue de lejos Ay tu que signo eres Eh 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 Si me bote Y que viva el show Yo no estuve así a bailar conmigo Hay un punto entre fialdad y decirle puta pero Pero no querías aparecer de cámara y luego te apareciste Si, pero ya no va a ser Así son las mujeres, son indecisas No, es porque, por la anécdota ¿Qué anécdota? ¿Cuál es esta? La anécdota manja No, no manja Osea por contar la historia manja La anécdota es contar algo que te pasó, si Esto, pero que nunca me grabas toneando manja Que ahorita si vendría a ser una anécdota y antes no No Oye, ahora es piedra, no Si alguna vez Sentiste algo por Pepita Perdóname No, ¿cómo se llama? Espera Vale, perdóname No, no, no No, pero no es ella No, no, no voy a dar Ya te dejó de seguir, te aviso ¿Me dejó de seguir? Me quito el follow Me quito el follow Espera No, no, no Eh, 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 Pepita ¿Ahora te cuento? Mira, para empezar yo no conocí antes de tu Pero no tengo nada que ver yo, no tengo nada que ver yo Yo no tengo nada que ver Si tú me hagas decir que es media mejor tienes porque estás pendiente No soy pendiente Pégala Pepita Ya yo me voy No, Pepita Ponga uno y me voy ahorita Yo me voy, yo me voy ¿Te puedo tomar el hombro? Mira, uno Ah, Pepita, te puedo tomar Chao, apúrate No me voy Oye, no me vas a dejar mierda Mira el pincho, wey